Los amantes del buen fútbol están de enhorabuena. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volverán a verse las caras después de que el sorteo de la Champions League de este jueves hayan parejado en el Grupo G a Juventus y Barcelona. Han pasado ya dos largos años sin ver un partido entre estos dos genios, sin duda la rivalidad más grande del deporte rey de la última década. En cuanto a enfrentamientos directos se refiere, el argentino gana, Lionel Messi venció dos veces, el portugués solo una y han empatado en dos ocasiones. En cuanto a trofeos, Messi ha ganado cuatro Champions League por las cinco de CR7. Y en cuanto a goles se refiere, ahí gana Cristiano Ronaldo. El portugués suma 130 tantos por los 115 del argentino. Además, CR7 es el futbolista que más goles ha marcado en una edición de la Champions League por 17. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.